Los ingredientes para la sopa de garbanzos con acelga son Jerónimo, así de sencillo y van a quedar, pero que si bien buenos, pues familia le van a quedar deliciosos. Mucha gente, Cheta, dice a mí no me gusta comer garbanzos porque no tienen sabor. Pues el sabor hay que dárselo familia, pero lo más importante, el garbanzo es rico en nutrientes. Todo tipo de nutrientes ferrosos los tiene, pero ya le decía el tema del triptofano, altos en fibra para mover el intestino y fortalecen los músculos. Cuando estamos teniendo más años, lo primero que se comienza a deteriorar son los músculos, por eso nos vamos haciendo chiquitos, nos vamos encogiendo, las orejas crecen, todo se nos va cayendo y batallamos para levantarnos y caminar y demás. Cuando comemos garbanzos, esos músculos se fortalecen. Para los adultos mayores, los garbanzos molidos en una sopita, en una cremita son maravillosos, pero para toda la familia también, por eso debemos de comer mucho garbanzo. Lo que puse a dorar, familia, voy a poner a dorar cebolla, ajo y tomate. Son sabores oxidados que son verdaderamente exquisitos y a todo mundo nos van a gustar. Un chorrito de aceite de oliva, que es el toque mágico para que esto comience a dorar y nos comience a regalar un sabor realmente maravilloso. Meneamos, tapamos y vamos a dejar que se cocine. Y mientras esto sucede, familia, pues, Cheta, tengo una recomendación muy importante para todo mundo. Sí, familia, lo que debemos de hacer para poder perseverar un cuerpo sano, libre de grasa y bien nutrido. Entonces, eso es lo que les voy a comentar a continuación. ¿Y cuál es el consejo, Jerónimo? Bien sencillo, familia, para poder adelgazar y estar bien nutridos, debemos de estar conscientes, familia, de que debemos de comer en cada comida un plato grande. Incluir muchas frutas, muchas verduras crudas y cheque esto, que tengan muchos colores. ¿Por qué? Porque cuando tienen muchos colores y son colores fuertes, nos están indicando que nos van a aportar mucho más nutrientes. Entonces, en nuestro diario vivir, en nuestra buena comida, siempre usted incluya muchos vegetales, muchas frutas de colores fuertes para garantizar que estamos comiendo justo lo que nuestro cuerpo requiere para poderlo mantenerlo sano. Sí, pero también para toda la gente que dice, ¿y cómo debo de escoger la fruta? De preferencia que sea toda la fruta que tiene picaduras o los vegetales que están medios deformes, no se lleve los perfectos. ¿Por qué? La fruta y las verduras que están deformes, que están picadas, son orgánicamente naturales, familia, porque llegó el mosquito, las picó y eso indica que no tenía fertilizante, porque ahí le va, la fruta creció chiquita porque no tenía fertilizante, llegó el mosquito y la picó porque no tenía insecticida. Y como creció chiquita, fea, picada, ya los agricultores no le pusieron ahora sí que más venenos y cuando las cosecharon ya no les pusieron el olor artificial a la fruta, ya no las enceraron, ya no las pintaron, y entonces es una fruta o un vegetal orgánicamente natural. Pues ahí tiene usted el consejo para que lo implemente en su diario vivir y lógicamente usted esté consumiendo todo lo que es la nutrición, familia. Bueno, mire, aquí el tomate, la cebolla y el ajo dorándose, pero que si bien bueno. Ahí está. Los olores chetas están, pero que si de rechupete. Riquísimo. Es un estilo extraño del estudio. Qué rico, ¿verdad? Venir a comer todo lo que cocinamos. Pues vas a ver que pronto esto también será parte de nuestra historia y no de nuestro presente con la bendición de Dios, ¿verdad? Mira, Cheta, pues estamos pasando todo a un vaso de la licuadora porque lo que vamos a hacer, familia, es lo siguiente, a moler esto y vamos a hacer un consomé que nos va a quedar, pero que si bien bueno. Esta sopita, aparte, chequen ustedes, ya le decía todas las bondades que tiene el garbanzo. Imagínense ahora si le platico todas las bendiciones que es comer acelgas. Pues es un color verde profundo que me indica que es un antioxidante muy potente que también voy a comer. Y lógico, familia, me indica que voy a tener demasiados nutrientes en mi cuerpo para poderlo perseverar sano. Esto hay que molerlo perfectamente. Y ya que molió muy bien en casita, pues lo único que vamos a hacer es regresarlo a la olla donde doramos los frijoles, los tomates, la cebolla, el ajo y vamos a poner los garbanzos ya cocidos, familia. Ahí nos tenemos que adelantar a cocinar los garbanzos. Y algo que le quiero recomendar a usted, no me le ande quitando el pellejito. La gente dice, voy a pelar garbanzos. Le quita este pellejito. Este pellejito, familia, es la fibra, la celulosa natural que tiene el garbanzo que justo nos ayudan a que el intestino se mueva correctamente y podamos eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita. Hoy en día esto lo dejamos de comer y el resultado es que ya tengo 3, 4, 5 días sin poder evacuar. Y eso es gracias a que usted no está comiendo fibra. Entonces hoy más que nunca debemos de comer fibra. Puse los garbanzos. Ahora lo que voy a poner, bastantes acelgas picaditas. Jerónimo, nada más tengo espinacas. Póngale espinacas picadas. Y esto le va a quedar verdaderamente exquisito. Ahora vamos a ponerle la pimienta y vamos a ponerle el toque de sal. Y Cheta, esto va a quedar espectacular. Oye Cheta, que tienes un chiste. Mis seguidores me dijeron que no puede ser que tengas solo uno, así que me empezaron a mandar chistes y la señora Fernanda me mandó uno que dice, ¿sabes Jerónimo cómo queda un mago después de comer? Eh, no, no sé, Cheta. Magorito. Magorito, ¿qué tal? Bueno, pues buenísimo el chiste. Gracias por compartirnos. Y qué bueno que nos manden chistes, Cheta, porque si no, pues ¿cuál contamos, verdad? Ahorita ya tengo 3 en mi repertorio. El otro me lo guardo para el próximo programa o te lo di. No, dime, de una vez. De una vez, Cheta. A ver, ¿cuál es? ¿Qué sabes dónde Superman cuelga su super capa? En super chero. ¡Sí! Oye Cheta, pues mira cómo quedó la sopa, familia. De deliciosa. Es una sopita bien rica, bien deliciosa, para que usted la comparta con toda la familia. Ni le falta ni le sobra nada. Y lo que me encanta de esta sopa es lo plano con los ingredientes que la cocinamos. Realmente, Cheta, no salimos a comprar nada. Tomate, cebolla, ajo, pimienta, salecita, espinacas, los garbanzos, que también siempre están bien económicos y que todo mundo podemos comprar en casa. Entonces, familia, sinónimo de que nos vamos a nutrir, no es sinónimo de que vamos a gastar más. Todo lo contrario. El biennutrirnos es más barato que el malnutrirnos, familia. Así que usted también ponga en práctica el cocinar saludablemente todos los días en nuestro hogar, porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. ¡Gracias!